Hola amigos, bienvenidos a Orgánico Sanita. En este video vamos a ver de una forma muy fácil y económica cómo podemos producir nuestro propio forraje verde hidropónico, conocido también como FBH. Vamos a trabajar esta técnica paso a paso a una pequeña escala para la producción de alimento para nuestras gallinas. Pero ojo, no solo se usa para las gallinas, también se usa mucho para suministrarlo al resto de nuestros animales en la grana, como vacas, cerdos, caballos, ovejas, conejos, las cabras y el conejo de Guinea que acá en Colombia conocemos como cuyo. Su fácil producción, la disminución de costos en el mantenimiento y las altas propiedades nutricionales que nos ofrece el forraje verde al momento de alimentar nuestros animales, lo convierten en un muy buen complemento nutricional, sobre todo para aquellos creadores de aves de pequeños galpones que no pueden dejar sus gallinas sueltas para que pastoreen libremente. Las gallinitas siempre necesitarán del verde. Podrán observar durante todo el proceso que con poco espacio y poco presupuesto, ya que utilizaremos implementos muy fáciles de conseguir en nuestras fincas, podemos producir mucha comida para nuestras gallinas. Se darán cuenta que no necesitamos ser unos expertos en esto para obtener buenos resultados, solo tener ganas de llevarlo a cabo. Lo bueno de trabajar con el forraje verde hidropónico es que se puede sembrar todo el año sin ningún problema, lo cual quiere decir que si todos los días sembramos tendremos comida disponible para nuestras gallinas y demás animales todo el tiempo. Puesto que los ciclos de producción son cortos, se cosecha a los 10 o 12 días de siembra en promedio dependiendo del clima, no se recomienda dejarlo más tiempo, pues en estos días es que la planta tiene una mayor concentración de nutrientes que aprovecharán nuestros animales. El forraje verde hidropónico lo podemos hacer con cualquier tipo de semilla de cereales o gramíneas, como por ejemplo trigo, maíz, avena, cebada, centeno y sorbo. Podemos utilizar una sola semilla en el proceso o combinar varias semillas. Además, cada especie de semilla que usemos tiene su propio aporte nutricional, así que usar una mezcla de semillas es recomendable, pero nosotros en este video lo vamos a hacer con maíz. De todas formas, el proceso es igual para todas ellas. Un dato importante antes de empezar con el paso a paso. Se calcula que el forraje verde de maíz que tenemos acá, tiene un 22% de proteínas, además de tener vitamina A, vitamina E, hierro, calcio y fósforo. La única desventaja que tiene este forraje es que no contiene mucha cantidad de fibra o de materia seca. Por eso, al suministrárselo a nuestras gallinas lo debemos complementar. Si lo comparáramos con la alfalfa, esta tiene entre 16 o 17% de proteína. Además de ser un producto de alta digestibilidad y muy rico en sabor para nuestros animales, lo podemos observar por la aceptación que tiene. Ahora, y esto es muy importante mencionar, uno de los principales errores que tienen los creadores de gallinas es creer que esto reemplaza todo el alimento que se les debe suministrar, sobre todo si tienen gallinas industriales de galpón. Y no es así, puesto que estas gallinas están diseñadas genéticamente para mantener una buena producción, siempre y cuando se cumpla su requerimiento nutricional. Y normalmente este requerimiento lo cubren los concentrados industriales. Entonces tengamos en cuenta que para ellas este forraje es un complemento, no un sustituto, un punto más para las gallinas en libre pastoreo. Y sobre todo si les suministramos concentrados caseros como los que preparamos acá. Ahora sí empecemos. El éxito del forraje verde hidropónico depende de cuatro factores que se deben considerar todo el tiempo. Los cuales son la humedad, temperatura, la luminosidad y por último la hiración. En climas fríos, el forraje es susceptible a bajas temperaturas, sobre todo en las madrugadas. Por eso lo ideal es protegerlo con un invernadero. En cambio, un climas cálido no requiere de tanta protección. Aunque es bueno mantenerlo encerrado para evitar el ingreso de aves que se lo puedan comer. Todo nuestro paso a paso lo vamos a dividir en ocho etapas. Muy importante, siempre debemos trabajar con las manos limpias, sobre todo cuando manipulemos las semillas. Lo que vamos a necesitar es agua, una aspersor o regadera para mantener las semillas hidratadas. En nuestro caso usaremos una botella normal de gaseosa o refresco, pero con pequeñas perforaciones en la tapa para lograr con esto un riego uniforme. Un plástico negro para cubrir nuestras semillas y nuestras bandejas. No es necesario utilizar bandejas especiales de hidroponía. Para nuestro ejemplo, utilizaremos bandejas normales fáciles de conseguir, con perforaciones que nosotros mismos le hicimos. Un poco de hipoclorito o cloro del que se utiliza para lavar ropa blanca en el hogar. Un colador y por supuesto nuestras semillas. Vamos a iniciar con la primera etapa que consiste en la selección de la semilla. El éxito del forraje verde depende esencialmente de una buena semilla. Y esta parte la quiero explicar muy bien. Para poder documentar los resultados que mostraremos en este video, les diré que trabajamos con dos clases de semilla de maíz. La primera es la que conseguimos en puntos de abastos o plazas de mercado por bultos. Pero debemos tener en cuenta que esta clase de maíz lo trabajan de forma industrial y generalmente es fumigado para evitar que lo ataque el gorgojo y pueda durar almacenado más tiempo. Esto sin contar el maltrato al que es sometido al momento de la cosecha, puesto que para lograr desgranarlo mucho más rápido y de forma eficiente, lo pasan por unos molinos industriales y es necesario hacerlo así. Pues imagínense el volumen que deben manejar. El problema que se presenta con este maíz al ser procesado de esta forma es que técnicamente es golpeado por una serie de martillos para lograr desprenderlo de la mazorca. Es más, la tecnología ha avanzado tanto que ya estos desgranadores se les instalan directamente al tractor, pero haciendo también que muera el embrión de muchas de las semillas durante el proceso. Por eso es que cuando lo trabajamos, así seleccionemos muy bien y no todo el grano germinará. Realmente, quienes venden este maíz no les interesa venderlo como semilla, sino como grano. El segundo maíz que usamos fue comprado a los agricultores vecinos de esta zona. Sabemos que no ha sido fumigado, un gran beneficio a nuestro favor. Es mucho más grande y hermoso su grano. Al momento de encargarlo a nuestros vecinos, lo ideal es recomendar que lo desgranen a mano, pues ellos también, para agilizar el proceso, literalmente lo golpean con palos dentro de costales o lonas, consiguiendo también lastimar el embrión de la semilla. Por eso, si compramos grano seleccionado, los resultados son mucho mayores, pues la mayoría de esta semilla germinará. Ahora, si nosotros lo podemos producir en nuestra granja, estaremos mucho más seguros de que estará perfecto para el proceso. Entonces, en cualquiera de los dos casos, empezamos seleccionando muy bien la semilla. Debemos recoger solo el material bueno para nuestro forraje. Descartamos las semillas partidas, dañadas o picadas por insectos. Estas semillas, si las dejáramos o no seleccionamos bien el material, obviamente no lograrán germinar y lo que harán será podrirse en la bandeja y nos causará problemas de hongos y bacterias. Entre más semilla logremos que germine, mejor serán los resultados. Estos desperdicios de semilla los dejamos aparte y no los debemos botar. Los dejamos para que las gallinas lo coman. Seguimos con la segunda etapa, que es el lavado y desinfección de la semilla. Ponemos nuestra semilla en un balde con agua. Lo sumergimos. Lavamos el grano para quitar las impurezas. Seguimos retirando maíz dañado y quebrado. Que se nos haya pasado, lo debemos retirar, como les decía, para evitar que se nos contamine más adelante con hongos o bacterias. Retiramos todo lo que flote y esto lo repetimos unas dos o tres veces hasta que el agua quede completamente limpia. Luego que hacemos el lavado y removimos las impurezas, procedemos a hacer la desinfección de la semilla. Y para ello aplicamos el hipoclorito, el sodio o el cloro, del que se usa para lavar ropa blanca. Debo decir que también hay personas que usan para la desinfección caldolomita, pero lo recomendado es usar cloro. Aplicamos dos centímetros por litro de agua y las dejamos sumergidas entre 15 o 20 minutos como máximo. Luego las enjuagamos por lo menos tres veces para eliminar el hipoclorito. Nuestra tercera etapa es la pregerminación o activación de nuestra semilla. Para esto dejamos en el balde nuestro maíz cubierto con un poco más de agua. Y esto lo debemos hacer porque él se va a hidratar. Se hinchará, es decir, ganará tamaño. Lo dejamos en remojo en total 24 horas, de la siguiente forma. A las 12 horas le sacamos el agua. Lo dejamos una hora sin agua para que se oxigene y luego sumergimos nuevamente en agua, por otras 12 horas. Recordemos que toda semilla es una planta en potencia. Entonces, con este proceso, lo que lograremos es estimular su germinación. Seguimos con la cuarta etapa, que es la siembra en las bandejas. Para esto utilizaremos estas bandejas que tienen 44 por 31 centímetros. Son bandejas plásticas normales de cocina. No es necesario tener bandejas de hidroponía para esto. Ahora, si las tiene maravilloso, lo más importante que debemos tener en cuenta acá es que estas bandejas deben tener estas perforaciones en un extremo para dejarlas a una inclinación de 10 grados. O perforada a todo lo largo de ella, si debemos dejarla en una superficie plana. Lo que buscamos con esto es que el agua pueda drenar sin ningún problema sobre la superficie. El enemigo número uno de este proceso es el encharcamiento. Por ningún motivo la semilla debe quedar encharcada. Para eso le abrimos estos huecos a la bandeja. Si esto llegara a suceder, las semillas y las raíces comenzarán a tomar colores como marrones y un mal olor cuando se comete el error de dejarla encharcar. Por eso el agua debe correr y drenar libremente en la bandeja. El agua encharcada lo que hará será asfixiar las raíces. Podrirá la semilla y la habremos perdido, sobre todo con el maíz que fermenta muy bien. Estas bandejas también es necesario desinfectarlas con cloro para eliminar toda la contaminación microbiana que puede llegar a tener. Procedemos a esparcir bien la semilla en cada bandeja sin que quede espacio y revisando que el grosor de la capa de la semilla no supere un centímetro, ya que las de abajo pueden tener problemas de oxigenación, llegando a dañarse y como ya les he dicho, si esto pasara nos causaría problemas de hongos. Cuando vayan creciendo las semillas que sí logren nacer, es decir, las que quedan arriba. Para este caso en promedio sembramos de 800 a 850 gramos de semilla por bandeja. Cada bandeja pesa 500 gramos, por eso nos da en promedio 1.346 gramos. Normalmente la cantidad por metro cuadrado es de 2 a 2 kilos y medio de semilla, pero como nuestras bandejas son pequeñas, solo sembramos 800 gramos en cada una. De esos 800 gramos de semilla que sembramos por bandeja, obtuvimos, en el caso de la semilla industrial, el doble del peso sembrado. Como les decía, no toda logra germinar. Y con la que compramos en la región, su rendimiento fue de 3 veces su peso, de un hermoso forraje verde 100% orgánico, natural y de alto contenido proteico, completamente limpio y sin problema de plagas, puesto que no se usa ninguna clase de veneno. Hagan sus cuentas. Es como multiplicar el alimento en la casa. ¿No les parece genial tener esta cantidad de comida sin poner en riesgo la producción o la salud de nuestras gallinas? Sigue nuestra quinta etapa, que es la ubicación de las bandejas en estantes, o lugar elegido para este proceso. Como les decía, el espacio que se utiliza para la producción de forraje verde es poco comparado con la producción que se recibe a cambio. Cuando se hace a gran escala, se utilizan estantes para las bandejas y el espacio lo aprovechamos mucho mejor, pues aprovechamos la altura. Quiere decir, una bandeja encima de la otra. Luego les compartiré una construcción paso a paso de uno de estos maulos de invernadero, mucho más profesional por si lo quieren implementar. Déjenme en los comentarios y lo haremos. Continuamos con la sexta etapa, que consiste en dejar la semilla cubierta con un plástico negro o paño por 48 horas. Esto quiere decir dos días y las cubrimos para que la oscuridad induzca la germinación y enraizamiento de nuestras semillas. Pasados estos dos días, cuando nuestra semilla sea un poco más fuerte y tenga su raíz definida, ya no vamos a necesitar más del plástico. A medida que crece, se hace más fuerte y resistente. Una observación acá. No todos los germinados tendrán el mismo tamaño dentro de la bandeja. Hay unos granos mucho más avanzados que los demás, lo cual es perfectamente normal, no se preocupen. La séptima etapa corresponde al riego. Durante todo el proceso deben estar las semillas húmedas, pero ojo, no encharcadas. Realizaremos el riego tres veces al día, por la mañana, al mediodía y en la tarde. Esto dependerá también de la temperatura. Debemos estar atentos a eso. Y como les digo, ellas deben permanecer húmedas. Las plantas se alimentan en el día y oxigenan en la noche. Por eso en la noche no las regamos. Se le aplica un riego suave. Esto lo debemos hacer todo el tiempo que dure nuestro proceso. Desde la etapa en que están cubiertas por el plástico negro hasta el final del proceso. En las primeras 48 horas de la siembra, la semilla no requiere nada de luminosidad. Por eso la cubrimos. La oscuridad va a favorecer el desarrollo y crecimiento de la raíz y el tallo. Pero después, al quitarle el plástico, es completamente diferente. Pues es cuando nuestra plántula le brota la primera hojita y ya va a necesitar luminosidad para empezar con su proceso de fotosíntesis. Cuando digo luminosidad, no me refiero al luz solar directa. Estos cultivos de forraje verde hidropónico requieren de luz indirecta. Jamás la luz del sol directo a las bandejas. Nunca deben dejar calentar la bandeja. Lo mejor es protegerlo con un velo o polisombra. Es importante decirles que la temperatura ideal para el forraje de maíz es entre 25 a 28 grados. Si la semilla sube más de los 30 grados, comenzará a fermentarse y esto puede causar problemas de hongos y bacterias. Ahora, si fuera menos de 25 grados, aún podemos producir nuestro forraje. Solo que el proceso se tardará más tiempo. Un dato importante antes de pasar a nuestra última etapa. La mayoría de las personas en el proceso de riego usan solo agua y hasta ese punto obtendremos buenos resultados. Pero podemos potenciar nuestro forraje un poco más, aumentando su valor alimenticio y para esto le aplicamos una solución nutritiva, como por ejemplo un biofertilizante. La idea es que no sea solo agua. Nosotros en lo personal usamos auxinas y MM líquidos. Pero si no las tienen, no se preocupe. Solo con agua lo podemos hacer. En los dos últimos días, antes de cosecharlo, lo regamos solo con agua, sin la solución alimenticia que preparamos. Ahora sí pasemos a nuestra octava etapa que corresponde a la cosecha. El colchón que obtendremos en promedio a los 6 días, ya alcanza una altura de 12 a 13 centímetros. El día 10 ya se lo podemos dar a nuestras gallinas. Si lo cosecháramos el día 12, ganaría más peso o biomasa. Pero el día 10 ya tendremos una buena ganancia en peso. El forraje se le suministra de forma completa. Esto quiere decir hojas, tallos y raíces. Todo el tapetico. Se lo podemos picar como lo hacemos nosotros para mezclarlo con materia seca, que en otro video les contaré. O también se lo podemos suministrar por pedazos o todo el cojín de forraje. Puesto que a ellos les encanta picotear y despedazar las plantitas. Como les comenté, este forraje es muy bueno para gallinas ponedoras, pollos de engorde o para ganado en general. Hablemos un poco de las cosas por las cuales puede llegar a fallarnos el proceso. Yo diría, primero, una mala selección de la semilla. Como les dije anteriormente, de una excelente semilla dependerá del éxito de nuestro forraje. Segundo, poca hidración. Es decir, recuerden que no hay que dejar el tapete muy grueso en la siembra para que le pueda entrar aire y oxígeno. Tercero, una mala desinfección de la semilla o las bandejas que usaremos en la siembra. Como cuarto, un mal sistema de drenaje de las bandejas. Puede ser otra causa para que no nos funcione como debe ser. Yo le recomiendo, antes de sembrar las semillas, verter agua en las bandejas e identificar si corre bien o si hace falta más orificio. Lo ideal es que el forraje quede con la humedad que él puede absorber, tanto sus hojas, el tallo y las raíces. Lo demás debe drenarse bien. Si tiene alguna duda, no olviden dejarla en los comentarios, que los estaré leyendo. Invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También seguirme en mis otras redes y les dejo el enlace al próximo video. Nos vemos pronto. Chao. Chao.